Hola, he traído cena. ¿Seguro que no has comido nada? Pues está todo riquísimo. Anda, ven. Ha sobrado muchísimo. Estabas muy guapa esta noche. Me siento usada, pero aún te echo de menos y no puedo ver el final de esto. Solo quiero sentir tus besos y el tiempo sigue pasando, pero todavía no puedo aplicarlo. ¿Por qué me duele cada vez que te veo? Me doy cuenta de que te deseo. Te odio, te amo de amarte. No quiero, pero yo no puedo poner a nadie por encima de ti. Te odio, te quiero de amarte. ¿Cómo? ¿No quieres que eso va? Me gustaría subir. Yo nunca le he roto el corazón a nadie. ¿Qué opinas tú de esos a mí? ¿Con qué corazón? No lo sé, dímelo tú. Pues ve. A este paso cabrán solo borrachos nosotros y estos dos no. Si yo te hiciera lo mismo, tú no seguirías aquí. Trate de acercarme para mí. Es un hombre. Te creo. O lo peor es que me ha pasado. Lo que siento por ti. No te importa. El daño a mi carna es una mierda, Dios mío. Y ya la cama con tantas como quieras. Señor, tu mente, cuando me llamo ni confías de ya ni marcha atrás. Porque todo lo que hice lo pagaron como el da. Así que ahora estoy sonado. He querido, además humillarme. Y solo sirvo para cantar.